El caso de Chazarreta En realidad estamos tratando de encontrar algo que los una a todos ahora en el presente Pero usted me está cagando La foto original desapareció de la casa de Chazarreta Salvo Collazo están todos muertos En la Fiscalía me dijeron que no había novedades en la causa A nuestro corresponsal en Miami le parece una locura nuestra idea Hay algo que se nos está escapando, no sé Corre! Corre!